¡Suscríbete al canal! Mucho tiempo, sí, al igual que el año pasado Que empecé también a trabajar el día uno Pues este año me ha pasado igual E empiezo a trabajar el día uno Y para Mainry de lo mismo que trabajé el año pasado No es la misma zona El año pasado empecé a trabajar el día uno en Málaga A 300 kilómetros de mi pueblo En una zona de costa con playa Me encantó, la verdad Pero este año empiezo a trabajar en mi pueblo De lo mismo que trabajé el año pasado De diseñador gráfico en una empresa De mi pueblo Y bueno, empecé a trabajar el día todo el día trabajando Estaré pues Lo típico de 8 y media a 2 Y luego de 5 a 9 Y claro, me va a retratar Me va a tener un tiempo pues Por lo menos el primer mes de septiembre Me va a estar muy ocupado Y no va a tener mucho tiempo para el canal Pero eso no significa De que no vaya a haber nada para el canal ¿Qué va a ocurrir con el canal? Bueno, publiqué hace poco un tuit Que de hecho llevo razón Y lo voy a aplicar rápidamente Yo para hacer un vídeo de media hora Tengo que grabar media hora o más Si veas a cortes Luego me supone 30 minutos o más Entre edición y renderizado Y luego un cuarto de hora Para subirlo al canal Y bueno, un cuarto de hora En realidad media hora Porque si era un cuarto de hora De subida Y luego 15 minutos Mientras que configuro el vídeo Le pongo la etiqueta Y lo publico por las redes sociales En total viene a ser Una hora y media De hora De hora y media De hora Pongamos de hora Para un vídeo de media hora ¿Cuál es la solución? Y que estáis viendo últimamente Es hacer directos Lo mejor y lo más rápido Y la calidad viene a ser prácticamente la misma Es hacer directos en YouTube ¿Y por qué? Bueno, tú ya has inventado Ahí para yo te inventado El caso es eso El caso es que lo mejor es hacer directos en YouTube No Twitch YouTube me da muy buenos resultados Y se quedan subidos automáticamente Sin riesgos de problema ni nada Eh... Haré directos Así en vez de grabar Porque no tengo un directivo para grabar Haré directos Y bueno, pues haré un directo De tres cuartos de hora De una orilla Porque no se haga muy pesado Y yo tendría en el canal para verlo Por eso es importante que me sigáis en Twitter Seguidme en Twitter, ¿vale? Es muy importante Ya que en Twitter Es donde suelo anunciarlo A todo Tengo un grupo de Facebook Sí No uso para que no tenga Facebook Pero es muy importante Que me sigáis en Twitter Donde yo suelo anunciarlo todo Aquí abajo tenéis la... Mi... 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 De usuario de Twitter Arroba aquí Ya sabemos También lo tenéis En la descripción del vídeo Por eso Ya que comprendáis Eh... Para mí es una gran felicidad Volver a trabajar Me hace mucha falta Sinceramente Tanto económicamente Como anímicamente Trabajar en los míos Y demás Bueno, ya llevo unos días Ya trabajando para ellos Pero no oficialmente He estado haciendo Un paratrabajillo Que hace falta Porque yo estoy diseñando Todo lo vinilo de la tienda Y así Toda la decoración de la tienda La estoy yo diseñando Eh... El caso es eso El caso es que cuando Empiezo a trabajar Viernes es muy poquito tiempo Trabajaré desde una viernes Muy poquito tiempo Y claro El que me sobre Pues va a ser para la familia Para mi novia Y para el canal Por eso Atentos Porque si hago directo Será por la noche Cuando saquen de... Cuando saquen de trabajar A las 9 Pues cenaré Prepararé un directo Y luego Lo que venga Vamos Pues atento ¿Vale? Pues yo lo Eh... Y si no Pues ya sabéis Estoy subiendo ahora Una variedad Una gran variedad De juegos Al canal Tengo pensado Subir una gran variedad Me gustaría que la apoyare con like Ahora mismo estoy subiendo fable Y... Y voy a cambuay Tengo pensado ahí En mi vitrina De los juegos clásicos Tengo una vitrina ahí enfrente Con muchos juegos Es bueno Un mueble en realidad Y tengo pensado Varios juegos muy chulos Incluso... O haré un vídeo Con tres juegos Y me dejáis Cualquiera Que... Eso Ya veréis Tengo pensado Una cosa muy chula Si me ha gustado Si me ha gustado todo Espero que bueno O alegre Saber que yo Vuelva a empezar a trabajar Cosa que a mí me encanta Por lo que yo no vivo de YouTube Ni voy a vivir de YouTube Dudo mucho Que ojalá Vamos Ojalá Sinceramente Pero bueno Eso ha sido todo Ya sabéis que a partir del día 1 de septiembre Va a bajar un poquito El ritmo en el canal Un poquito Pero no Os voy a dejar de lado Nunca Porque Soy mi polluelo El canal lo tengo muy mimado Llevo cuatro años con el canal Y no pienso dejarlo Así que nos vemos En el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!